¿Curtois o Casillas? ¿El Atlético de 2014 o el del 16? ¿Isco o Lochelso? ¿Zigich o Munitis? Esta me ha gustado. ¿Zigich o Munitis? Estoy pensando la Nahuel. Y sobre todo esta. ¿El Benito Villamarín o el Sánchez Pijuan? Ojo, que estas son algunas de las comparaciones de este papá amada. Venga, vamos a hacer ahora este papá o mamá que ya, digo, promete. Promete, creo que va a ser difícil. Son cuestiones que hemos sacado del Instagram, de arrobasomospizarritas, donde sumamos bastante contenido de este programa, también del canal, donde nos podéis seguir y donde podéis participar. Dice Willy Links, ¿quién va a hacer más cifras este año? ¿Barry o Vítor Roque? Estoy perdiendo la fe en Vítor Roque. Sí, ya. Un poquillo. Tampoco tiro su carrera por la borda, pero me gustaba el fichaje por el Betis y creo que es un tipo muy voluntarioso, pero que tiene poco pellizquito de talento. Tiene poco… Le cuesta confirmar eso con goles. Entonces dices Barry. Sí. A ver, me parece que ahora mismo lleva más goles Barry. Carosón… Barry lleva dos. Y Vítor Roque uno, si no me equivoco. Yo estoy de acuerdo con Fran. Le estábamos viendo que le falta algo de colmillo al Tigriño. Sí. Y que Tierno Barri… Más gatiño que Tigriño, ¿no? Sí. Pero también es cierto que el puesto de Tierno Barri es más susceptible de volar, que no hemos visto a Bacambú… Bueno, eso te iba a decir. Si Bacambú está bien, yo no descartaría que… A mí me gusta mucho Bacambú, ¿eh? Yo, defensor o ultranza de Bacambú, pero no estoy viendo esa versión que vimos al principio de su etapa en el Betis, por ejemplo. Con lo cual, eso me puede hacer dudar un poco, pero me voy a quedar también con Tierno Barri. Venga, pues yo me quedo con Vítor Roque. A ver si empieza a enchufar… Pero por pura fe… Sí, por llevar la contraria. Sí, efectivamente. Por llevar la contraria, sí. Vale. Sí, sí. Luego es Nahuel Miranda el que está siempre a la contra… Hoy me toca a mí. Vítor Roque. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. ¿Dónde está en contra del Betis, Nahuel Miranda? Mira que te lo dice mucho, ¿eh? Me lo dice… Bueno, es que… Yo es que Fran… Pero la verdad es cuando deja el Pijuán luego. Pronostique. Es que la acústica del Pijuán… Pero es que pronostique que el Betis se quedaba fuera de Europa y bueno, los mensajes son… Sí, sí. Y arre y erre que erre que erre que… Que también dije que el Sevilla se quedaba fuera de Europa. No, no, no. A ver con la segunda. U.Eiza. Arit, Aduriz o Fernando Llorente. En el Athletic y en general. Aduriz. Aduriz es que me encantaba. Este en tu barco. Y Bielsa el otro día empieza a soltar nombres ahí. Yo he tenido delanteros, Batistuta, tal. Y suelta a Aduriz. Es que no sé si puede ser más icónico ya. A ver, es que a nivel icono creo que no hay color. Bueno, 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 bueno. A nivel icono, Fernando Llorente. Fernando Llorente acaba mal en el Athletic, por ejemplo. Ah, bueno, pero Fernando Llorente aforra más carpetas que Arit, Aduriz. A nivel icono… Ah, bueno, bueno, pero tú te los has llevado a la zona Julen Guerrero. Eso en todo, eso en todo. Bueno, a nivel icono futbolístico, no hay color. Y además estaba pensando si podía haber algún tipo de discusión con el mejor Fernando Llorente y el mejor nivel de Arit, Aduriz. Pero es que a Aduriz a mí es que me gusta mucho, ¿eh? Aquí estamos los tres, los tres de acuerdo. A ver, ahí está. Pablito García 6. A balón parado. Solo a balón parado. Vale. Juan Arango o Marcos Asunzau. ¡Ostras! Arango. Sí. Arango. Uf, no tengo tan claro, ¿eh? ¡Ostras, que Asunzau… Ah, pues que Arango moraba mucho. No lo tengo tan claro, ¿eh? Es que estamos hablando de… Sí, sí, sí. No, no, a las faltas de Asunzau. Es que Arango además coincide… Claro, como Asunzau juega en el Betis, pues ya automáticamente… Claro, ¿eh? ¡No! Arango, claro. No lo había tirado por ahí. Pero coincide… Claro, yo de chaval empecé a seguir mucho la Bundesliga y coincidía con la etapa en el Usa Monchengladbach de Juan Arango y, ostras, es que… Esa sensación de… Que mola mucho cuando tienes 15 años de decir, buah, este tío es buenísimo y lo estoy viendo yo solo. O sea, es como tu colega el que le gustan los grupos solo a los que son seguidos por 100 personas, ¿no? Que cuando crecen un poco, ya muy mainstream. Ese colega, sales de llaro. Sí, es un poco, ¿eh? Es un poco. Pues yo tenía esa sensación con Juan Arango que era una delicia. Yo me quedo con Asunzau. ¿Tú…? Yo también. ¿También? Yo también. Asunzau, ¿no tiene un reto a tirar faltas en un programa de televisión? Seguro. Sí, sí, sí. Con otro futbolista en la Liga. Sí, sí, sí. Seguro. Era una maravilla. Diego Gómez 23, ¿como titular de aquí a los próximos 2-3 años? Pensando un poco en el futuro. ¿Hendrik o Arda Guller? Ostras. Arda Guller. ¿Arda Guller? Pero estoy pensando en qué posiciones, en qué le puede dedicar. Es que… Es difícil, es difícil. No juegan de lo mismo, entonces no te sé decir. Claro. Yo creo que Arda Guller es un futbolista un poquito más polivalente que Hendrik, aunque Hendrik puede jugar a las frantas también y creo que por ahí puede encontrar su encaje. Claro, claro, claro. Arda Guller me sirve para más cosas que Hendrik, pero a mí Hendrik, ese rollo agüero brasileño que le adivino, me gusta mucho. Sí, yo aquí me quedo con Hendrik, ¿eh? Pensando en… Es una buena comparación, ¿eh? El agüero brasileño. Hombre, ese tren inferior. Sí. Ese tren inferior es tremendo. Una de las difíciles que os decía en la intro. Andrés Grau, 98. Aunque siempre se les haya puesto juntos, ¿con quién os quedáis? ¿Con Ziggich o con Munitis? Por icono, Ziggich. Vale. Volvemos a lo de Aduri. Vale. Igual era mejor futbolista Munitis. Seguro, yo creo que seguro. Pero es que Ziggich era… O sea, ver a un tío de 2-0-2 moverse así me parecía… Me parecía muy icónico. Sí, sí. Yo barriendo para casa… Estuve en una boda con Ziggich. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Y eso? Es un tío majísimo. ¿Ah, no? No. Bueno, la boda de uno de mis mejores amigos, valenciano. Bueno, pues el padre del novio, digamos, era muy amigo de los dos grandes serbios que han pasado últimamente por Valencia. ¿Es la boda que fuiste de color beige? Sí. La primera boda que tenía que ir en mi vida adulta y elegí un traje beige. O sea, una boda con serbios. Con serbios. Eso puede acabar muy bien, muy mal. A ver, estaban Jukic y Ziggich. Ah, vale. Y jugaba a Jokovic esa tarde y, bueno, un amigo sacó el móvil ahí para ver un poquito de estrangis, a ver cómo le iba a Jokovic. Y chupitos de rakia y a gozar. Sí, nos decimos colegas. Yo hace poco estuve en una con polacos. Y muy buen nivel en la boda, ¿eh? Sí, sí. Jue, desde la mesa ya donde te pones a comer, chupitos. Es que los polacos... Botella y chupitos. Yo tengo uno de mis mejores amigos de la facultad es polaco, es hispanopolaco, pero vamos, nació en Polonia. Y ellos están como muy cabreados con que siempre se ponga a los irlandeses como ejemplo de la gente que más bebe. No los irlandeses. Y dicen, no, no, los polacos tumbamos a los irlandeses. Doy fe. Había mucho nivel, ¿eh? Sí, sí. Doy fe. Yo en Polonia me peleé con un enano, pero bueno, esa ya la encontramos otro día. Te ha venido por lo de Ziggic y Munitis. Te ha venido ahí un paralelismo. Esta, por desgracia, no puedo profundizar mucho más. Tú eras Ziggic y él fue Munitis en ese cuerpeo. Ganó Munitis, ganó Munitis. Esa historia es increíble. Por el símil, Munitis. Esa historia es increíble. Algún día la tienes que contar. Aunque no sé si puedes. Víctor GTX. ¿Rubén Castro o Jorge Molina? Yo creo que ha sido mejor delantero y más longevo Rubén Castro. Rubén Castro. Ostras, pero es que a mí me gusta mucho Jorge Molina. Bueno, más longevo. Cuidado, Jorge Molina, ¿eh? Pues es que Rubén Castro creo que no tenía el récord de… O sea, es el máximo goleador de segunda. También un poco por estirar también su carrera. Y de más años consecutivos metiendo goles en alguna de las dos primeras categorías. Algo así leí hace tiempo. Ahora que lo dices me suena algo así. Pero Jorge Molina creo que está muy alto en la lista de goleadores más veteranos de la historia de la liga. Que estaba por ahí con Joaquín y demás. Sí, sí, sí. Bueno, tengo que integrar. Me va a quedar… Ojalá diga con ninguno. Es que como los dos juegan en el Betis, aquí no tiene escapatoria. No, no, no. A mí… Es que gustándome mucho los dos, es que Jorge Molina me parecía muy especial y muy infravalorado. Yo creo que por eso le doy el votito de confianza. Yo también me quedo con Jorge Molina. Luco Yado. Prime y carrera completa. Marchena o Albiol. Ninguno de los dos son centrales que me atornillaban al televisor. A mí… Yo me voy a quedar con Albiol en las dos, te diría. ¿En las dos? Sí. O sea, me vale lo que digáis. Sí, Albiol. Pero vamos, sí. Fácil, ¿eh? Yo me quedo con Albiol también. Rubén Antoranz, una que se ha puesto muy de moda. ¿Courtois o Casillas? Courtois. ¿Courtois? Sí, estoy a Courtois. ¿Tú crees que a Courtois? Yo a Courtois, siempre lo digo. Yo, el mejor partido que le he visto en mi vida a un portero, se lo he visto a Courtois, que es la final contra el Liverpool. 2022. Yo no sé si hay algún portero que ha hecho alguna vez… Y la Champions en general. Un partido… Una parada a lo mejor, sí, porque hay entrada del D-Boom, tal… O sea, la mejor parada que yo he visto a lo mejor es otra, pero el mejor partido, como todo, yo creo que es insuperable. Ahí estoy de acuerdo, porque es que no solo la final, es que es la Champions. Sí, sí, sí. De Courtois a aquella temporada, que es una… Es una barbaridad. Y eso, a ver, es verdad, no sé si estamos pecando de presentistas con este debate, pero si no lo ha superado ya, va camino de superar a Casillas la portería del Madrid. Sí, no, yo estoy de acuerdo. Yo creo que es Courtois, claramente. Yo creo que… Es que creo que Casillas nunca ha estado tan cerca a un Balón de Oro como lo que debería haber estado Courtois después de la temporada 21-22. Carlos, por cierto, por completar con lo de antes, Jorge Olvina es el segundo goleador más veterano de la historia de la Liga. El primero es Donato. ¿Donato? Ah, ostras. Superó a Di Stéfano, a César Rodríguez y a Joaquín, que son los que complican el top 5. Muy buen dato. Carlos K. ¿Cómo? ¿En clubes? Yo aquí lo tengo claro, pero bueno, quiero saber vuestra opinión. ¿Sala o Robben? En clubes, Salah. En clubes. Pero vamos… Sí. Sí, ¿no? Aquí no hay discusión. Sí, sí. Siendo Arjen un jugadorazo, pero es que lo de Salah… Salah en la primera ha sido… Sí, sí, sí. Una bomba. Pero una bomba. Es verdad que luego el Salah de Roma, el Salah de tal, era un tipo de delantero un poquito más incompleto, pero la versión que ha cazado el Liverpool es increíble. Es que la versión del Liverpool de Salah está en un top muy, muy alto. Sí, sí, muy, muy alto. Y lo decimos muy poco. Muy, muy alto. Es cierto que además las dos carreras sí que es cierto que tienen en común que tardan en explotar bastante, que hasta los 24-25 no empezamos a ver la mejor versión de Robben, que creo que llega cuando sale del Madrid y ficha por el Bayern, y la mejor versión de Salah, que es el… No sé si internamente el del Liverpool lo podemos meter en alguna etapa un poquito anterior en la Roma, quizá, pero vamos, que no llega ni en Basilea ni en Chelsea. Pero el cambio es muy bestia, ¿eh? Sí, sí, sí. El Salah de la Roma tiene una eliminatoria entre el Madrid, precisamente, donde falla varias ocasiones, que tú lo ves y dices, chico, muy bien, mucha velocidad, mucho regate, lo intentas, pero arriba no… Y en el Liverpool… Y en el Liverpool… Es que yo no sé si me salen tres o cuatro jugadores mejores que él en la era Premier. O sea, pues sí, está Henry, está tal, pero luego en el siguiente escalón… Sí, sí, de eso estamos hablando. Es que yo creo que está al nivel de Hazard, por ejemplo. De eso estamos hablando, de nivel muy alto. Me fascina siempre la historia aquella de que tanto Salah como de Bruyne eran claros suplentes en el Chelsea, de Mourinho, suplentes de Surle, por ejemplo. Y luego han sido el mejor jugador probablemente de la historia del City en Premier y el mejor jugador de la historia del Liverpool en Premier. Tal cual, tal cual. Surle que está retirado y que se ha metido en un rollito un poquito hallados de influencias, que me dices. Sí, 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 sí. Otro que… Pero hace como ultra escaladas de estas, ¿no? Exacto, sí, sí, sí. Se pone a subir montañas sin camiseta. Y sube vídeos motivacionales al respecto. Una cosa que raya ya el se te han ido las cabras ya, o sea… ¡Ostras! Sí, sí, sí. No me lo vea. Surle, ¿eh? Buen dato. Jogar de culto. Sí, sí, totalmente. Otra de centrales. A ver si esto te convence un poco más. Adri Filgue. Cata Díaz. Esto me convence más. Ya sabes quién más es el otro, ¿no? Cata Díaz o Sergio Ballesteros. ¡Ostras! ¡Qué buena! Hombre, yo creo que futbolísticamente el Cata era un poquito mejor. ¿Vale? O sea, el Cata al final llega a fichar por el Atlético de Madrid. O sea, llega a un nivel que yo no sé si Ballesteros hubiera alcanzado. Ahora. Hombre, en cuanto al… Esperienza Cristiano Ronaldo. Pero por carisma a lo mejor Ballesteros. 1-0, ¿eh? En pic de velocidad seguro Ballesteros, ¿no? Yo me quedo con Ballesteros. Yo me quedo con el Cata Díaz. Sí. Molando todo lo que rodea Ballesteros y… Uy, aquel levante, ¿eh? Claro, es que el Cata Díaz… El Cata Díaz estaba en el Eurogetafe. Sí, dirá que sí. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Yo diría que sí. Claro, con abundancia y compañía, ¿no? Sí, sí, sí. Cosmin contra la lateral, sí, sí. Rubén de la Red… Es que ese es el nivel que yo creo que Ballesteros no… Bueno, pero que Ballesteros… Es que yo voy a poner el ejemplo del Eurolevante, que también es algo que no hemos vuelto a ver y donde Ballesteros tiene una influencia tremenda. Sí, sí. Sí, completamente de acuerdo. Como jugador de rol en los últimos años, Sergio Manresa, ¿Sergi Roberto o Lucas Vázquez? ¿Con qué nos quedáis? Sergi Roberto yo creo que está infravalorado. O sea, yo creo que es el típico jugador con el que se ha sido injusto a veces y ha sido un poco meme. Yo creo que ha sido mejor jugador del pozo que ha dejado en Barcelona, pero yo creo que ha alcanzado un nivel mayor Lucas. Lucas, ¿no? Lucas para mí. Yo también. Y me apena, Sergio y Roberto, o sea, entiendo la decisión porque tiene una motivación económica, pero yo le vi muy bien el año pasado con el Barça y creo que en este contexto de tantas bajas y de tantas oportunidades podría haber tenido su rol. Hubiese sido útil, ¿eh? Sí, sí. En el cómo está haciendo cositas. El otro día hizo una asistencia creo que de tacón y tal. Está haciendo… Pues me alegro por él, oye. Sí, sí. Yo también. Buen jugar. Bruno Redondo, ¿quién va a ser el sucesor de Jesús Navas en el lateral derecho del Sevilla? ¿Juanlu o Carmona? Yo creo que debería ser Juanlu. Tiene más nivel. Aparte es que creo que se le ha formado en la cantera del Sevilla toda la vida para eso. O sea, se le puso esa etiqueta muy rápido. Más allá de que ahora García Pimienta haya encontrado esa opción de ponerlo un poquito más arriba, yo creo que tanto en el Sevilla como en la selección, hablábamos antes, si Juanlu consigue consolidarse ahí, tiene más recorrido. Yo creo que ahora mismo me gusta más Juanlu, pero cuidado con Carmona, ¿eh? Creo que hablamos menos de lo que quizá merecería Carmona con el arranque que está teniendo. A mí me gusta más Juanlu también. Gustándome Carmona creo que es compatible que jueguen los dos, de hecho, es que estamos viendo mucho a Juanlu en el centro del campo, aunque no me convence demasiado ahí. Creo que Juanlu, para atacar hacia adelante, es mejor que Carmona. Carmona defendiendo me gusta mucho. Pero bueno, creo que es más fácil enseñarla a defender a Juanlu que el crecimiento de Carmona como lateral un poquito más inofensiva. Puede ser, puede ser. Buen tema. Luis Jx. Yo esta no me la había planteado, pero cuando la he leído en el Instagram, la pregunto. ¿Paella, contenedor o con cuchara? Bueno, eso lo sabrá bien, Nahuel. En Valencia se supone que es, ¿no? La paella al medio y a cucharadas, ¿no? Sí, hay gente que es un poquito más sibarita y... Claro, cuando me has invitado a nunca comer una allí, pues no sé. Claro. A mí esto, yo reconozco que me impactó la primera vez que me lo dijeron. O sea, la primera vez que nos pusieron una paella y cucharas y dijeron, venga, a cara perro. No la he trabajado. A mí me impactó, pero luego ya lo he naturalizado. Sí, ya te has entregado la cuchara. Se hace cada uno un poco como su parcela y listo. O sea, esto tiene una explicación, aparte de que es práctico para no tener que estar usando los platos y tal, que es el nivel de socarrat que quieres tú en tu porción. Entonces tú rascas un poco con la cuchara grande, digamos, y ya te lo gestionas un poquito a tu gusto. ¿A ti te gusta o no te gusta? A mí me gusta. A mí me gusta. Paella... Si vais a Valencia, paella de ditet, ¿eh? Que quiere decir que un dedito de arroz. Nada más. Que bueno. Son las buenas, buenas. Mira, pues oye, otra cosa que aprendemos hoy. Pero tú eres de paella. Sí, sí, sí. O eres de arroz del señoret y cosas así. Ah, pero a mí lo que más me gusta es el arroz negro. El arroz negro. Ah, bueno. Muy bueno. Pero bueno, el señoret está muy bueno. ¿Y la fidegua te convence? La fidegua me convence mucho. También, también. Sí, sí, sí. De hecho, que no me convences el arroz al horno. No, pero no te lo habrán hecho bueno. Secote, secote. No, no, no. Te lo habrán hecho mal. Te lo habrán hecho mal. Pues ando un día. Pero el arroz al horno es un plato más de comida familiar un domingo. No tanto de restaurante. Luce menos que la paella, en este sentido, como para ir a un restaurante. Yo mañana como paella. A mí me pareció. Para mañana tengo encargado… No, fidegua. Tengo encargado. Hombre, el menú que tienes para este fin de semana es espectacular. Muy bien. Te voy a hacer buen tiempo. Se lo ha voltado bien. Bueno, espero y deseo que el Martínez Valero… Creo que no tiene techo a la zonita donde voy. Bueno, pues son paraguas. Venga, que vamos acabando ya. Eduard Velo97, Kevin Prince-Botten en la Unión Deportiva de Las Palmas o Mason Greenwood en el Getafe? Mason Greenwood. Sí. Kevin Prince-Botten. ¿Sí? Sí. ¿Por qué lo tenéis tan claro cada uno? Ah, mola mucho Kevin Prince-Botten. Ah, bueno, vale. Por molar tal. Yo he dicho como rendimiento. Sí, la pregunta general. Bueno, el rendimiento, cuidado. Hombre, tiene el que para mí igual es uno de los cinco mejores goles de la historia de la liga. ¿Os acordáis aquel gol que termina con una especie de patada de taekwondo? O sea, aquello fue increíble. Los Harlem Globetrotters, aquello. Pero lo marca él. O sea, él está en la jugada seguro. O lo marca él o da el pase él. No me acuerdo. No recuerdo. Se marca él o lo marca Tana. Fíjate lo que… Ahora que lo dices igual es Tana. Pero bueno, habría que revisarlo. En cualquier caso, fue una temporada brutal de Kevin Prince-Botten que de ahí se marcha al mejor equipo del mundo. A la entrada de Frankfurt que, oye, que también… Porque sí. Sí. Bueno. Estuvo… Kevin Prince-Botten estuvo en una boda en la comunidad valenciana. La boda de un amigo. Y no estuviste. Que tú sepas. Es que yo sepa. Al menos una. Estuvo Alberto Yogo. Alberto Yogo. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Que mandó una foto. Vaya dos. Es verdad, es verdad. A mí me han contado una historia de esa boda. Hay un selfie. Sí. Sí, sí, sí. El selfie no lo he visto. A mí me contaron que en esa boda uno de los… De los juegos, digamos, dentro de lo que es la despedida, entre comillas, se va a hacer una especie de Kings League con porterías pequeñitas dos parados. Ajá. ¿Onda qué dices? Y había un equipo que eran… Oye, eso Quintana no lo hizo la suya, ¿eh? No. No, no, no. Bueno, tampoco lo habría visto yo. Eso es otro tema. Pero se ve que hubo algún invitado que no estaba muy al tanto de que estaba Kevin Prince-Botten por ahí. Claro, se levantó. No, no. Que se levantó de medio de resaca y dijo, bueno, ahora Kings League. ¿Contra quién jugamos? Oye, había un equipo que era Kevin Prince-Botten con más cruces, que fue internacional alemán y todo esto. Uy, qué joda macho. Por lo que se ha ganado, ¿no? Claro, por lo que se ha… Arrasaron. Contra tu primo Juan y Paco. Imagínate. Un poco de abusones. Sí, sí, sí. Oye, debería haberle hecho Quintana, ¿eh? Me lo apunté para la mía. Venga, a ver. Álvaro Lozano. Yo creo que aquí está, la tenemos clara también. Pero bueno, Atlético de Madrid 2014 o 2016. 2014, vamos, pero… Sí, sí. Os lo hago cerrar. Solo por Tiago Méndez Cardoso ya me parece el punto desequilibrante de la comparación. No, incluso el factor sorpresa. Que en el 16 ya te esperas que el Atlético de Madrid pueda hacer todo lo que hace, pero en el 14 era impensable. Sí. A mí me fastidió mucho tener que estudiar para selectivo. El día del Chelsea Atlético de Madrid, del famoso gol de Adrián y tal. Y tenerlo ahí puesto en la radio y digo, es que lo tengo que quitar porque no estoy a lo que tengo que estar. Joder, meten un gol hace increíble. Yo tuve la suerte, yo lo estuve con Vox Populi currando. ¿Ah, sí? Lo vi en Stamford Bridge. No sé, no sé. Sí, sí. Ese Atleti para mí era top. Esa combinación con Filipe Luis en el costo izquierdo. Bueno, Filipe estaba en 2016 también. Sí, pero me refiero en el gol de Stamford Bridge. Ah, bueno, ya. Que es un gol impresionante del Atlético de Madrid. Top, top. Y con Fernando Torres jugando en el Chelsea. Es que lo tuvo un poco todo ese partido. Por cierto, este episodio sale muy relatado en el documental de Courtois. Ah, ¿sí? Que sale el clip de Mourinho. Es que sale Mourinho. Diciendo, claro, con aquella cláusula que se quiso inventar para que Courtois pudiera jugar con el Atlético de Madrid aquel partido, siendo propiedad del Chelsea y tal, no lo consiguió. Y bueno, muestra su amargura, mejor dicho, al respecto. Bueno, está ya para estas cosas Mourinho. Para poner el tuit de Nadal. De Nadal y ya para… Para ir a ver al Fenerbahce de básquet en la Euroliga. También, sí, sí. Bueno. Oye, no es poca cosa, ¿eh? No, no, oye. Y ojalá vuelva al máximo nivel. No, no, no. Tú le has pegado aquí un palo. Bueno, es que la verdad. Es una pena. Llevo mucho tiempo en ver a Mourinho en el máximo nivel. Estaban dando a decir, oye, yo soy Mourinho. O ir a la cárcel, has dicho… ¿Cuánto tiempo? Es una pena. Lo siento mucho porque me encanta, pero… Que el Mourinho del básquet, que es Ergin Ataman, no entrene al Fenerbahce de básquet. Esa lástima. Sí, sí. Porque si hubiesen juntado ahí dos personalidades… Tremendo, ¿eh? Para llevarnos a una firma de libros, ¿eh? O sea, también chifras, sí, sí. Vale. Que quedan las dos últimas. Venga. Emis, 11. Esta es la difícil. Benito Villamarín o Ramón Sánchez Pijuan. Antes de que lo digas tú, a decir yo, yo me quedo con el Pijuan, porque es en el que he estado. Yo es que no he estado en ninguno de los dos. He estado en ese. A ver desde la distancia… Tremenda pregunta esta. Yo me quedo con el Pijuan. Pero porque he estado, ¿eh? Cuando vaya al Villamarín, pues podré… Yo me quedo… Mira, voy a ser ya súper objetivo, súper clínico en la respuesta. Voy a decir, el Pijuan… El Sánchez Pijuan, por cierto, que hay gente que se cabrea si dices Pijuan. Sí, sí. Sánchez Pijuan. Por dos cosas. Primero, porque me gusta más la situación. Está al lado de la estación de tren. Y eso es muy cómodo cuando vas a Sevilla. Vale. Y dos, porque el himno a capela del Sevilla me convence un poquito más que el de las balas de cañón del Vélez. Sí. O sea, pero son dos matices, ¿eh? Foto finish, ¿eh? O sea, estoy hablando de… Pero un pelín más el Sánchez Pijuan. Yo estuve en el derbi del 2016. Que marcó Coque un golazo. Coque Andújar. Brutal. Ahí. 2-0. Coque Andújar tiene unas batallitas de esa época brutales. Crack. Es que no ha estado. No ha estado. No sabría decir. Fíjate, en Sevilla, lo único que estás es en el pabellón de baloncesto. En San Pablo. ¿Y qué tal? Un frío. Eso te iba a decir. Tiene fama de ser en la nevera de la… Viendo a Porzingis y a Vile Hernán Gómez. Es verdad. Así que, bueno, no sabría decir que nos inviten. Pues quédate con el Viamarín. Que nos inviten. Pues mira, con el Viamarín. Y lo regalas un poco. Pues con el Viamarín. Porque después de la traca que has dado… Oye, pero la traca que he dado yo no. La traca me la pegan a mí que yo ni me va ni me viene ni el Beti ni el Sevilla. Habría que ver cuál de las dos zonas VIP es la mejor, ¿no? Que así es donde se pondera bien. Hay una cuenta en Instagram que me encanta, que se llama The Padded Seed, que quiere decir algo así como el sillón acolchado, que es un tío que se lo ha montado increíble porque se dedica a que le inviten a zonas VIP de estadios del mundo, de todos los deportes. Pues el tío empezó, supongo, que yendo al de su barrio, al no sé qué, no sé cuánto, lo empezó a ver la gente. Pues un día dijo, me voy a dar un capricho y me voy a Londres y voy al del Chelsea y tal cual. Y a partir de ahí hizo tantos followers que ya no paga él, sino que le invitan. Entonces le dice a lo mejor la Euroliga, vente a la zona VIP de la Final Four. Y el tío la enseña, hace un vídeo, así se come, así se ve, esto me regalan, no sé qué. O sea, es mi ídolo. Bueno, y hay uno que no es tan ídolo porque no se lo ha montado tan bien, pero que mola bastante la cuenta, se llama Futy Scrant, que valora también lo que cuesta el papeo de los diferentes bares. Lo que cuesta y lo que se come. Exacto, y lo que se come. Que hay sitios que dices, la Virgen Santa, ¿eh? Pero ¿qué haces? Muy mal tiene que estar el partido para que yo me zampe eso, ¿eh? Me lo imagino. Y la última, para Nahuel. Ah, para mí. Sí, esta es para Nahuel. Vale, vale. ¿Con qué si ames te quedas? Bueno, es que no es un papo mamá. No, un abrazo. ¡Oh, qué bonito! Qué bonito, pero qué vacío de poder también aquí, ¿eh? Porque esto con Quintana igual no hubiera pasado. Ah, ah, se siente, se siente. Ah, que hubiese venido Miguel Quintana y la respuesta. ¿Cómo sabías la respuesta antes de ahí, eh? Ya, después la he puesto. Bueno, eso la he metido. Aquí ha habido puñaladitas, no pizarritas, sino puñaladitas, ¿eh? Bueno, sí, sí. Golpe de estado, ¿eh? Bueno, es lo que hay. Gracias, Frank Guillén. Un abrazo fuerte, un placer siempre. Hasta aquí este papo mamá. Gracias. Gracias por ver el video.